Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Lene y os voy a enseñar cómo guardar vuestras granjitas porque me habéis preguntado de cómo se guardan las granjas en Stardew Valley, si se me borra el juego, si pierdo, yo qué sé cualquier cosa que os haga, o vosotros hayáis eliminado una granja, porque sabéis que cuando estáis dentro del juego podéis eliminar las granjas entonces si le das sin querer, porque la has dado sin querer y no querías eliminar esa granja o te has confundido cómo puedo hacer un backup de las granjas de Stardew Valley, pues es muy sencillo, os vais a venir a vuestro equipo os vais a ir al disco C y tendréis que ir a usuario, 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 bueno, si tenéis puesto algún nombre, pues el nombre que le hayáis puesto y os tenéis que venir a esta carpeta que es app data, veis que se ve como un poco transparente y a alguno de vosotros a lo mejor ni os aparece la carpeta pues os tenéis que venir a vistas y tendréis que ponerle elementos ocultos, ok, le seleccionáis y os mostrará esta carpeta entráis, le dais a rooming y aquí tenéis todos los archivos guardados del ordenador, etcétera, etcétera, vale, de muchos programas pero bueno, os vais a Stardew Valley, que está aquí, y en save están vuestras granjas, ok, tenéis que copiar todo, vale, hasta el archivo este raro que ponga lo tenéis que copiar, y esto pues ya lo copiáis en otro disco duro, en varios discos duros, por si el disco C se vuelve loco y se rompe cualquier cosa, vale, lo guardáis en varios discos y ya lo tendréis de por vida para vosotros espero que os haya ayudado, no es un vídeo de Stardew Valley como tal, de un gameplay, pero yo creo que os habrá ayudado muchísimo y también pues si dejáis un like, un comentario y os suscribís, se agradece muchísimo, si activáis la campanita también si es el primer vídeo mío que veis, pues se agradece también muchísimo y también abajo en la descripción está tanto Discord como Twitter, que os podéis unir totalmente gratuito y podéis interactuar, así que si os gusta Stardew Valley, pues bienvenido al canal porque en este canal siempre hay series de Stardew Valley activas así que lo he dicho, muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo, chao chao ¡Gracias!